Grupo Cero Televisión El Fútbol Aldiván El Fútbol Aldiván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Hernández Hernán Cozá ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches España, Europa, África, Asia, Oceanía Hoy, 14 de febrero, 2018 Felicidades a todos los enamorados y a todos aquellos que todavía no lo han conseguido Felicidades El programa pasado me preguntaba dónde iba a estar el 14 de febrero ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar mejor que aquí? Con todos ustedes, queridos televidentes Gracias por las llamadas que hemos recibido desde Las Palmas de Gran Canaria Desde Buenos Aires, desde México, desde Coruña, desde León, que está muy preocupado por la cultural Desde Guadalajara, que tienen problemas económicos, el equipo alcarreño Pero hoy tenemos que centrarnos en temas de actualidad Sí, si quiere, antes de empezar por lo que todos nuestros televidentes creen que vamos a empezar Ya que ha mencionado a Las Palmas, ¿qué le parece esta oferta que ha recibido Jonathan Vieira, el jugador de Las Palmas? Que dice que si Las Palmas acepta el ofrecimiento del equipo chino, le resolvería la vida a toda su familia Le recordamos, le pagarían 6 millones de euros por temporada a un equipo chino Dinero que difícilmente puede ganar en cualquier equipo español o europeo Un jugador preciado por Las Palmas Y Las Palmas recibiría un buen pellizco de alrededor de 25 millones de euros Lo que pasa es que hay en el contrato de Jonathan Vieira Una parte del traspaso se la llevaría a Las Palmas Otra parte el anterior equipo del jugador y otra parte el anterior representante Entonces yo creo que hay un tira y afloja ahí Están negociando, están negociando porque pueden ganar varias partes Sobre todo el jugador que aseguraría su economía y la de alguna generación más Por eso que dice, toda mi familia estaría asegurada económicamente Y en el programa anterior decíamos que si los jugadores eran mercenarios Se le da la vuelta a la frase, ¿no? Claro, porque juegan por dinero Y bueno, todos los futbolistas profesionales juegan por dinero y algo más Los colores de la cantera, en este caso de Vieira Juegan a favor del jugador, del equipo, del estadio insular Pero es una oferta, yo diría que irrechazable Tanto para el club como para el jugador Y exportamos nuevamente jugadores a China Así es Bueno, ya tenemos final asegurada de la Copa del Rey ¿Y lugar donde se va a jugar? 21 de abril, en el estadio Wanda Metropolitano Primera final que se va a disputar en ese estadio Y la disputan yo creo que los dos equipos más en forma a nivel de la Copa del Rey Sí, sí, los equipos coperos por excelencia Dos grandes equipos El Barcelona creo que es la cuarta o quinta final que va a jugar consecutiva Sí, sí, sí Contra el Sevilla Se está abonando a... Al Barcelona le gusta la Copa del Rey Más allá que después haya polémicas con... Así hay pitos en el himno, no hay pitos El Barcelona en los últimos años cuando ha jugado la Copa del Rey Se lo ha tomado en serio y la ha jugado para ganarla Es un equipo copero El Barcelona y el Atlético de Bilbao son los equipos españoles que más trofeos de la Copa del Rey tienen Así es En el Sevilla-Leganés fue un partido también muy interesante Un partido muy táctico donde el Leganés rozó el sueño Pero no pudo ser Bueno, felicitamos al Leganés porque hoy hace 20 años que se inauguró el estadio de Butarque Hoy 20 años, un 14 de febrero de hace 20 años Felicitaciones al equipo pepinero por la gran temporada que están realizando Y por haber llegado hasta semifinales de la Copa del Rey por primera vez en su historia Claro, un día podríamos hablar de esos equipos que juegan en la primera división española Que son de ciudades pequeñas, que no tienen mucho presupuesto Sin embargo, que juegan bien al fútbol, que compiten Hacen un gran fútbol El Leganés, el Alavés, el Eibar Son equipos muy interesantes Incluso sus jugadores y sus entrenadores Ya están siendo observados por los equipos teóricamente grandes de nuestra liga Claro, donde hay un concepto, claramente un concepto grupal de equipo No hay grandes figuras La gran figura, el gran líder, es el equipo Esa comunión que hay entre afición, directivos, cuerpo técnico y jugadores Incluimos en ello a la prensa deportiva Que hace un seguimiento interesante de esta competición Prensa deportiva Que en 1954 el Equip Diario Deportivo francés Se reunió con varios presidentes de club de fútbol europeos Y formó la Copa de Europa en 1955 Entre los representantes españoles estaba Saporta y Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu Que, bueno, iniciaron esa competición Entonces era una competición que solamente disputaban los campeones De las ligas de los diferentes países europeos Actualmente llegan a participar tres o cuatro equipos por país Bueno, en 1955 se empezó a disputar la antigua Copa de Europa Y las cinco primeras las ganó el Real Madrid Y esta noche Esta noche, miércoles 14 de febrero Día de San Valentín Día de San Valentín Lleva varios años queriendo ganar esta competición No ha ganado nunca una Copa de Europa El equipo francés Tan solo ganó una Recopa Años A No tiene una experiencia europea grande Tiene un gran predominio en el fútbol francés Pero en competiciones europeas Todavía no ha dejado una señal fuerte Por eso yo creo que los grandes fichajes que ha realizado Con Neymar, Mbappé Manteniendo a Cavani A Berratti Que este año fue muy pretendido por el FC Barcelona Bueno Hay dos grandes delanteras Dos grandes tridentes Dos grandes tridentes, así es Aunque la delantera francesa ha marcado 70 goles En lo que lleva de campeonato Y la española solamente 36 La de Real Madrid Yo creo que la defensa del Real Madrid Es mucho más firme Que la defensa del equipo francés Sí, aunque la defensa del Real Madrid Tiene una baja sensible Que es Carvajal Va a jugar Nacho en su lugar Entonces vamos a ver Nacho siempre responde Siempre lo pongan donde lo pongan Siempre juega bien Pero vamos a ver si esto afecta A esa defensa o no En el último Real Madrid PSL Ganó el Real Madrid 1-0 Gol de Nacho Gol de Nacho Precisamente Y hoy sale Bueno, vamos a ver A mi entender El partido Se va a disputar Se va a ganar En el centro del campo ¿No? Y ahí me parece que el Real Madrid En esta competición Más allá de su historia Que juega En el Santiago Bernabéu Cuando el Real Madrid Está en Copa de Europa La historia del Real Madrid Juega siempre a su favor Creo que el centro del campo De Real Madrid Puede ser más desequilibrante Que el centro del campo Del equipo francés Si el centro del campo Del Paris Saint Germain Digamos que se está haciendo Porque hace unas semanas Modric, Kroos Que ya juegan de memoria Que les gusta mucho esta competición Y que son muy competitivos Bueno Un pronóstico Diga usted el pronóstico No sé si hoy Vamos a estar de acuerdo Yo creo que en el partido de ida Van a marcar los dos equipos Ajá Que para el equipo francés Es muy importante Marcar fuera En competiciones europeas Si no marcas un gol En el partido de ida Fuera de tu casa Es muy complejo Ganar la eliminatoria Yo creo que van a ganar Se van a marcar goles Los dos equipos Aunque considero Que en este primer partido El Real Madrid Tiene una ventaja Yo creo que el partido de El partido de hoy Lo va a ganar el Real Madrid Por uno o dos goles De ventaja La cuestión está El partido de vuelta Yo creo que el partido de hoy ¿Lo gana el Paris Saint Germain? ¿O quedan empatados Dos dos? Bueno Verán que alguno de los dos Acertamos En el programa que viene Vamos a dilucidarlo Es que me gusta Emmery Emmery Me gustan Las declaraciones Que está haciendo últimamente Me gustan Lo escuché En un programa Vamos a hacer un poquito De publicidad De otras cadenas Un programa que tiene Valdano De Business Sports Entrevistas Y Valdano le preguntaba Saludamos a los compañeros De otras cadenas televisivas Por supuesto Igual que nosotros Los vemos Ellos nos ven Claro Así es Lo sabemos Lo sabemos Entonces Valdano le preguntaba Emmery Por el resultado Del año pasado Con el fútbol De hoy Y hoy mismo también No ayer Fue ayer por la tarde Otra declaración De Juan Unay Emmery Que me sorprendió Que le preguntaron ¿Usted cambiaría A Cristiano Ronaldo Por Neymar? Y entonces el tipo Contesta Bueno Es una pregunta difícil Pero yo le digo Que estoy encantado Con tener A Neymar En mi equipo Me parece muy buena Porque no le dio Fuerza a Cristiano Ronaldo No le dijo No, no, no No cambiaría Si no Dejó a Cristiano Ronaldo De un lado Y se ocupó De su jugador Se ocupó De su equipo Entonces Si el país Se ocupa De su equipo De su táctica De su estrategia Me parece que Que puede hacer Un buen partido Bueno Emmery Ya sabe lo que es Ganar alguna competición Europea Con Por ejemplo Con el Sevilla Con el Sevilla En los enfrentamientos Que ha tenido Los diferentes equipos Con el Real Madrid Alguna victoria ha conseguido Aunque ha salido Más veces Derrotado Y Está haciendo Un campeonato Impresionante En La competición De grupos Los primeros Seis partidos Arrasó En su grupo Tiene un equipo Muy afianzado Y tiene A una afición Que está enamorada La francesa Del equipo Entonces Bueno Es un gran rival Y el Real Madrid Esta temporada Ramos decía Que para poder Hacer un gran papel En competiciones Europeas Hay que mantener Una regularidad En el torneo casero En la liga En la liga No están manteniendo Una regularidad De la copa del rey El Real Madrid Ha sido eliminado Y Hoy se juega mucho Se juega más Que un partido De Champions La prensa dice Que si es una final Anticipada Puede ser Ayer el Manchester City Ganó 4-0 Fuera de casa El Basilea Ese es otro Candidato importante Claro Hay varios Hay varios Candidatos En competiciones Europeas Las casas de apuestas No saben No se decantan Claramente Ni por el Real Madrid Ni por el Paris Saint Germain Tienen una Un porcentaje Similar ¿No? Y les parece Más difícil Que puedan empatar Eso está Las casas de apuestas Pagan más el empate Que la victoria De cualquiera De los dos Bueno Va a haber Una lucha táctica Zidane Dice que Lo que le interesa Es que los jugadores Entren bien Al terreno de juego Que no le interesa Si va a jugar Un 4-4-2 O un 4-3-3 Que ya lo veremos Y que se irá modificando Según se desarrolle El partido Claro El año pasado Cristiano Ronaldo Digamos que Se despertó Se enchufó En este momento De la competición La liguilla No había destacado Pero cuando vinieron Los cruces Empezó a meter goles Y empezó a disparar Al Real Madrid Luego El Real Madrid El Real Madrid Otros equipos no Pero el Real Madrid No necesita Aunque Ramos diga Que la regularidad Es verdad Que si estás en la liga Llevas una trayectoria regular Estás jugando bien Eso por supuesto Que se puede trasladar A la Copa de Europa Pero el Real Madrid Es un equipo especial No le hace falta Estar bien Para hacer un buen papel En Europa Porque ha habido Otros años Donde en la liga Estaban desahuciados Y han ganado La competición Es un equipo Que tiene una relación Tan especial Con la Copa de Europa Que solo eso Ya le da un plus Ya le da una ventaja Cinco veces Ganó la Copa de Europa Ocupando posiciones Regulares En la competición liguera En cinco ocasiones Ganó la Sí Se ve que es un Santiago Bernabéu En su día Y el equipo Y la prensa Deportiva francés Y los equipos franceses Hicieron una gran alianza Para construir Este gran campeonato Que el Real Madrid Ganó desde sus inicios Se ha ido manteniendo Ha ganado la Copa de Europa En blanco y negro Como se decía Antiguamente Y la ha ganado En color La ha ganado en color La ha ganado en plasma En plasma En plasma Y hablando de plasma El otro día El presidente del gobierno El señor Rajoy Hizo una alineación Supuesta De la selección española De fútbol Le preguntaron Que cuál sería Su alineación titular En España Para participar En el Mundial De Rusia Y puso a Iago Aspas De delantero centro Rescataba En el extremo izquierdo A Mata Que no está Siendo convocado En las últimas Convocatorias De Lopetegui Y Y a Silva El resto El resto del equipo Es más o menos Conocido por todos De Gea Carvajal Ramos Piqué Alba Busqués Coque Iniesta ¿No? Y cuando me han preguntado A Lopetegui Por la alineación Que hizo Rajoy Dijo que bueno Que tenía buen gusto Con el fútbol Porque los 11 jugadores Que él ponía como titulares Habían sido convocados En alguna ocasión Por la selección española Sí Bueno Traigo esto a colación Porque de fútbol Vemos que puede opinar Cualquier ser humano Sí, sí ¿No? Con cierta precisión O con cierto gusto Sí Iago Aspas es gallego Como él Con el presidente Sí De Vigo Sí, sí Iago Aspas es un gran jugador Y está haciendo una gran temporada Ahora Que sea titular En las elecciones Para ir al mundial No sé No sé Y después yo quiero rescatar A un jugador Que va a venir hoy A No creo que sea titular De inicio Di María Que es uno de los pocos jugadores Que ha tenido el privilegio De jugar Con Cristiano Ronaldo Con Messi Y con Neymar En diferentes equipos Histórico esto Le preguntaron Que si tenía algo Que Alguna cuestión Que cobrarle al Real Madrid Y dijo que no Que él incluso podría irse A jugar al Barcelona Si el Barcelona le llamara Y que hoy está jugando En el Paris Saint Germain Metiendo goles Por cierto En los últimos partidos Y preparándose para el mundial De Rusia Que por cierto La AFA ha pedido Al FC Barcelona Que no sobrecargue De partidos a Messi Pensando en el campeonato mundial Si Que si no es necesario Que partidos Que Está bien que lo pidan Dudo mucho Que 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 lo vayan a hacer Creo que Además Messi Messi quiere jugarlo todo Messi yo creo que piensa Que cuanto más juegue Que cuanto más Mejor va a estar Así es Así es Así es Y Con respecto al resultado Del partido de hoy Le hemos preguntado Don Mejor Quien Quien gana Quien pierde Y Bueno Don Mejor En su sabiduría Nos ha dicho A veces Donde más se gana Es En el lugar De la pérdida Repetimos A veces Donde más se gana Es En el lugar De la pérdida El fútbol al diván Un espacio deportivo cultural Que se juega en televisión Grupo 0 Si quieren escribirnos Lo pueden hacer a Elfútbolaldivan Arroba Gmail Punto com Y el Atleti Vuelve a Europa ¿No? Si El jueves El jueves Hoy cuando Se está emitiendo Este programa En Copenhague En la casa de apuestas Es el favorito Junto con el Arsenal Para ganar la competición Para ganar la La competición Bueno Yo creo que Es la posibilidad Más clara Que tiene De poder Entran en Dieciséis avos La Champions Está en octavos La oportunidad Más clara Que tiene De poder Ganar Un título Un título Este año Sí Porque eliminado De la Copa del Rey De la Champions A siete puntos Del Barcelona Aunque ha recortado Cuatro puntos Dos empates Que ha tenido Barcelona A mi me parece Que este año El FC Barcelona Está muy firme Y muy serio Para ganar Más de una Más de dos E incluso tres Competiciones Valverde está llevando Muy bien Al Barcelona Chingurri Valverde ¿Sabes lo que significa Chingurri en Vasco? ¿Cómo? Hormiga Toma Paso a paso Paso a paso Lentamente Constantemente Constantemente Pertinentemente Va construyendo Sus campeonatos Le preguntaron A Valverde Por el triplete Y él dijo Bueno Para ganar tres Antes hay que ganar dos Y antes hay que ganar uno Hay que empezar Por ganar algún Hay que empezar Por ganar algún título Para ganar tres Luis Aragonés decía Que hay veces Que en un partido de fútbol El equipo quiere meter antes El segundo gol Que el primero Y entonces Es muy complicado Entonces Va poco a poco Va como una hormiguita Como una hormiguita Y al Atlético de Madrid Le gusta Esta competición Porque en pocos años Creo que la ha ganado Dos o tres veces Cuando llegó Simeone Ya con Quique Sánchez Flores Ganó un campeonato Con Simeone también Y lo que se está volviendo A hablar en el Atlético de Madrid Es que parece Según dicen algunos Que las delanteras Ganan muchos partidos Pero que los títulos Los ganan las defensas Y ese unicerismo Que tiene el Atlético de Madrid Que gana muchos partidos 1-0 En casa o fuera Ocho partidos de liga Ganado por 1-0 Que está basado En una gran defensa Y bueno Cuatro o cinco ocasiones de gol Pueden darse por partidos Con marcar una Alcanza para ganar el partido Con este unicerismo Que no solamente Practica el Atlético de Madrid No, no, no Parece mentira Porque el Atlético de Madrid Últimamente Qué ojo Qué ojo Para fichar delanteros El Kun Agüero Diego Forlán Falcao Falcao Diego Costa Griezmann Mamma mía Qué bien fichan Sí Están ocupados en la defensa Pero también en la delantera Porque lo que fichan El Atlético de Madrid Siempre se privilegió Por fichar grandes defensas centrales Y grandes delanteros centros Ah, en la historia del Atlético de Madrid En la historia del Atlético de Madrid Nunca destacó su centro de campo Aunque hubo grandes centrocampistas Pero nunca destacó su centro de campo Pero siempre destacaba Un gran delantero centro Un gran defensa central Esto es algo Una forma Como parte de la columna vertebral Del equipo Contó con grandes porteros Contó con grandes centrocampistas Pero siempre destacaba Un defensa central Importante Y algún delantero centro Claro Miguel Ángel Gil Dice que Simeone es el mejor Entrenador Que puede tener El Atlético de Madrid Y claro Ahora que dice usted eso Es que O sea Parece que el Atlético de Madrid Está respetando su historia Con este entrenador ¿No? Sí Que luego Puede haber mejores resultados Pero hay una historia Que se respeta Que se sigue llevando adelante Yo creo que eso es importante ¿No? Para estos clubes En el himno Destacan dos palabras Coraje y corazón ¿No? Porque luchan como hermanos ¿No? Con coraje y corazón Es un equipo Que siempre fue Siempre estuvo Se fundó después del Real Madrid Y siempre ocupó posiciones Más humildes Que el Real Madrid En los estadios En el número de aficionados En el presupuesto económico En el currículum De títulos Siempre ha sido como Un rival Duro de roer Y Stefano decía Que el gran rival Del Real Madrid No era el Barcelona El rival del Real Madrid Siempre fue El Atlético de Madrid Y que los jugadores Después iban a tomar cervezas Y eran grandes amigos Y compartían Puestos en la selección española Pero El gran rival En los terrenos de juego Era el Atlético de Madrid Eso lo decía Stefano Para el Real Madrid Pero cuando el Atleti También escucha esa frase El Atleti puede competir Con el Real Madrid ¿No? Sí Sí De hecho Compite Ahora se vuelven a ver En las calles A muchachos Con camisetas del Real Madrid Y con camisetas Del Atlético de Madrid No se ven tantos muchachos Con camisetas del Rayo O del Getafe ¿No? Yo diría que Gran parte de la barriada De Vallecas O del Getafe Gran parte Son seguidores del Real Madrid O seguidores del Atlético de Madrid Eso sigue estando Vigente Pero sí Se ven muchachos Por las calles Con camisetas Que eso habla De esa juventud De esa afición Que hay en la ciudad Y en el derbi Madrileño Siempre que acontece El derbi madrileño Bueno Están Los chascarrillos Las bromas Entre los vecinos Entre los familiares Entre los amigos ¿No? Son encantadoras Muchas fotos Que se ven Una pareja Un chico y una chica Y ella con La camiseta de un equipo Y él con la camiseta Del otro Yendo juntos A ver un partido de fútbol Claro Esto es una cosa Muy interesante Bueno Para ir Pensando en En un final Sí ¿Quiere que le dé un poema? Lo dedicamos a Simeone Porque es del libro Un argentino en España Genial Ya que estábamos hablando De Suerte para el Atlético de Madrid En Copenhague Suerte para el Real Madrid Suerte para el Barcelona Y de Sevilla Semana que viene Suerte para el Bilbao El Villarreal Y la Real Sociedad Que juegan también En Liga Europea Eso Que iremos hablando De todos los partidos Que se van andando Que de aquí en adelante Vuelve otra vez Digamos El fútbol Porque las competiciones europeas Estuvieron Detenidas Viene la primavera Del fútbol Viene la primavera Del fútbol En un día como hoy Dedicado al Cholo Simero Del libro Un argentino en España De Miguel Oscar Menaza Vamos a conversar Vamos Vamos a conversar Vamos a conversar Te digo Templadas la guitarra Y la voz Vamos a conversar Sin alcoholes Que empañen Nuestra mirada De hombres Sin humos lisonjeros Que recuerden Algo de mi pasado A voz abierta Como si todo fuera Color de libertad Los ojos Ciegos Para que la palabra Tenga su poder Dejando que dinero Y amores Sean del universo Sin tangos Sin folclore Sin gaitas Sin familia A ti te hablo Español medio Intelectual No le des más vueltas Echemos este trago Que la lengua Me salta Por lo más oscuro Quiero hablar contigo De tu mujer oculta De una poesía rabiosa En tu garganta Un himno de pasión Mudo En tus labios El fútbol Al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo 0 ¿Nos quiere escribir? Puede hacerlo a Elfútbolaldivan Arroba Gmail Punto com Bueno Queridos televidentes Feliz día De San Valentín Nos encontramos La próxima semana Y Aúpa los equipos españoles Aúpa los equipos españoles Chao Chao El fútbol Al diván